Mi vida y felicidad, dígame, que está frío el corazón Desde que ella se marchó, desde el sitio de su mundo ¿Cómo dice? ¡Y sin duda! Ven, dile a mí me gusta lo que hice Mi vida y felicidad, dígame, que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesita de ese amor Pa' que salga ese dolor Pa' que salga ese dolor Dice Ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy feliz y no sé qué hacer Y la deja una huella La estoy buscando en las estrellas Y yo le diga que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Y quieras darme una vez Porque de mí Digo de Puerto Rico Digo de Puerto Rico Si conmigo quiero ver No hay nada que se puede correr con una bulla que se escuche bien duro Si conmigo quiero ver Dice 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 Dile Viene a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dice Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Dice Necesito de su amor Pa' que salga ese dolor Pa' que salga ese dolor No hay nada que se escuche bien duro No hay nada que se escuche bien duro Dice, 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 dice N, I, C, E, K Y la gente de Orlando, ¿dónde están? No hay nada que se escuche bien duro ¿Se entiende? 1, 2, 3, DJ 1, 2, 3, DJ